No, déjale ahí, por favor. Che, que cuides en realidad. Vamos. A la cara, ¿no? Con Carlos C2. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar Lo que quieren los demás Mucha interferencia no me deja entender Lo que está dentro de mí Voy encendida, si no anizo tu señal Voy encendida Voy encendida, si no anizo tu señal Voy encendida Es algo dentro de mí que yo no quiero dar La presión me va a matar Puedo entender que lo formal no es para mí Esto me va a destruir Voy encendida, si no anizo tu señal Voy encendida Voy encendida Voy encendida Si no anizo tu señal Voy encendida Voy conectando con mi mundo Busco la calma y peda Así como el camino del impulso Hoy no queda tiempo Ya es muy tarde Trato y no puedo dejar de llorar De tanta exigencia Tengo que escapar Ya no quiero estar sufriendo Tengo que contar Ya no quiero estar sufriendo Voy encendida, sintonizo tu señal. Voy encendida. Voy encendida, sintonizo tu señal. Voy encendida. Voy conectando con mi mundo. Busco las calmas y se las sigo. El camino del impulso. Pasemos el celular conectando a ver si lo podemos.